Yeah, 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 eh. Benito Martínez, de Puerto Rico. Empezamos de abajo, ahora somos ricos. Pero nunca olvido de dónde salí y dónde fue que mi primer tema escribí, ey, 787858 y el resto te lo doy después. Desde San Juan hasta Mayagüez, la nueva religión, dime si crees, eh, eh. Ayer era Babel, hoy soy millonario, el bebé de mami. El orgullo del barrio significa poder. Buscan el diccionario, Catastrofo en Curry. Me quieren los warriors, pero no. Yo sigo en los cangrejeros, con los capitanes y los caqueros. Aunque mañana le de la vuelta al mundo entero. Aunque en el banco popular no quepa mi dinero. Y yo me quedo en Puerto Rico, que bela María. En el calentón esto nunca se enfría. Aquí todos mis hermanos, todos tenemos crías. La isla del encanto, la tierra bendecida. Y gracias, ma, por haberme parido aquí. Cerquita de la playa y el coquí. Los ayayines tenemos el kit. El sol siempre nos alumbra. Si quiero estar en navidad, le doy pa' rama corriendo. Y aquí, eh. Escuchando Salsi Reggaeton. Daddy Yankee, Teo Calderón. No tomar, Wilson, Candel, Ibi, Pico, Eddie, René. La voz, Frankie, Marley, Puree, eh. Todos sirvieron como inspiración. Yo vendí a mi generación. El corneo desde el corazón. Hey. Bad Bunny, baby. Bad Bunny, baby. Bad, bad, bad. Uh, jeje. Uh. Yeah, 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 eh. Benito Martinez, de Puerto Rico. Empezamos de abajo, ahora somos ricos. Pero nunca olvido de dónde salí. Y dónde fue que mi primer tema escribí. Ey. 787858. Y el resto te lo doy después. Desde San Juan hasta Mayagüez. La nueva religión, dime si crees, eh, eh. Ayer era Babel, hoy soy millonario. El bebé de mami. El orgullo del barrio significa poder. Busca en el funcionario, que hasta tengo en Curry. Me quieren los guajarios, pero no, yo sigo en lo que quiero. Con los capitanes, los caqueros. Aunque mañana le de la vuelta al mundo entero. Aunque en el barco popular no quepa mi dinero. Y yo me quedo en Puerto Rico, que vuelva María. En el calentón esto nunca se enfría. Quita mis hermanos, todos tenemos crías. La isla del encanto, la tierra bendecida. Y gracias, ma, por haberme parido aquí. Cerquita de la playa y el coquí. Los ayayines tenemos el key. El sol siempre nos alombra. Si quiero esta navidad, le doy pa' rama corriendo. Y aquí, eh. Escuchando Salsi Reggaeton. Daddy Yankee, Teo Calderón. Mamal, Wilson, Grandel. Ibi, Pico, Eddie, René, La Voz. Frankie, Marley, Puree, eh. Todos sirvieron con mi inspiración. Yo vendí a mi generación. El Conejo desde el corazón. Ey. Bad Bunny, baby. Bad Bunny, baby. Bad Bunny, baby. Bad Bunny, baby. Uh. Uh. Yeah. 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 Eh. Benito Martinez, de Puerto Rico. Empezamos de abajo. Ahora somos ricos. Pero nunca olvido de dónde salí. Y dónde fue que mi primer tema escribí. Ey. 787858. Y el resto te lo doy después. Desde San Juan hasta Mayagüez. La nueva religión, dime si cree. Eh, eh. Ay, el era Babel. Hoy soy millonario, el bebé de mami. El orgullo del barrio significa poder. Busca en el cancionario, que te estrope en Curry. Me queda en los guardiares, pero no. Yo sigo en los cangrejeros, con los capitanes y los vaqueros. Aunque mañana le de la vuelta al mundo entero. Aunque en el banco popular no quepa mi dinero. Y yo me quedo en Puerto Rico aunque vuelva María. En el calentón esto nunca se enfría. Aquí tome esto en vano, todos tenemos crías. La isla del encanto, la tierra bendecida. Y gracias, man, por haberme parido aquí. Cerquita de la playa y el coquí. Los ayayines tenemos el ki. El sol siempre nos alumbra. Si quiero, esta es navidad. Le doy pa' rama corriendo y aquí. Ey. Escuchando Sarchy Reggaetón. Party Yankee, Teo Calderón. No, no, mal, Wilson, Ander, Ibi, Ico, Eddie, René. La voz, Frankie, Marley, Puree. Ey. Todos sirvieron como inspiración. Yo vendí a mi generación. El torneo es del corazón. Ey. The Bunny, baby. The Bunny, baby. Ba, 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 ba. Jeje. Woo. Yeah, 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 eh. Benito Martínez, de Puerto Rico. Empezamos de abajo, ahora somos ricos. Pero nunca olvido de dónde salí. ¿Y dónde fue que mi primer tema escribí? Ey. 7, 8, 7, 8, 5, 8. Y el resto te lo doy después. Ey. 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 Corriendo. 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 Escuchando selfie reggaetón. Daddy Yankee, Teo Calderón. No, no, mal, Wilson, Ander, Ibi, Ico, Eddie, René. La voz, Frankie, Marley, Puree. Ey. Todos sirvieron como inspiración. Yo vendía mi generación. El corneo desde el corazón. Ey. Bad Bunny, baby. Bad Bunny, baby. Bad Bunny, baby. Bad Bunny, baby. Jeje. Woo. Yeah, 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 eh. Benito Martínez, de Puerto Rico. Empezamos de abajo, ahora somos ricos. Pero nunca olvido de dónde salí. Y dónde fue que mi primer tema escribí. Ey. 7, 8, 7, 8, 5, 8. Y el resto te lo doy después. Desde San Juan hasta Mayagüez. La nueva religión, dime si cree. Ey. Ay, el era Babel. Hoy soy millonario. El bebé de mami. El orgullo del barrio. Significa poder. Buscan el peccionario. Canto esto con Corri. Me quieren los guajarios, pero no. Yo sigo en los caqueros. Con los capitanes y los caqueros. Aunque mañana le de la vuelta al mundo entero. Aunque en el Banco Popular no quepa mi dinero. Y yo me quede en Puerto Rico aunque vuelva María. En el calentón esto nunca se enfría. Aquí tome esto en vano donde tenemos crías. La isla del encanto, la tierra bendecía. Y yo sin más por haberme parido aquí. Cerquita de la playa y el coquí. Los ayagines tenemos el key. El sol siempre nos alumbra. Si quiero esta navidad le doy pa' rama corriendo. Y aquí. Ey. Escuchando Salsi Reggaetón. Daddy Yankee Teo Calderón. No mal. Wilson. Ander. Ibi. Kiko. Eddie. René. La voz. Frankie. Le doy la llama el li cuore. Ey. Todo sirvieron con mi inspiración. Yo vendía a mi generación. El Conejo desde el corazón. Ey. Yeah, 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 eh Benito Martinez, de Puerto Rico Empezamos de abajo, ahora somos ricos Pero nunca olvido de dónde salí Y dónde fue que mi primer tema escribí Ey, 787858 Y arrestatelo y después Desde San Juan hasta Mayagüez La nueva religión, dime si cree Ey, ey, ay, el era Babel Hoy soy millonario, el bebé de mami El orgullo del barrio, significó poder Buscan el peccionario, que te toco en Curry Me quieren los guardios, pero no Yo sigo en los cangrejeros Con los capitán y los caquero Aunque mañana le dé la vuelta al mundo entero Aunque en el banco popular no quepa mi dinero Y yo me quedo en Puerto Rico, que vuelva María En el calentón esto nunca se enfría Aquí tome esto en vano, todos tenemos crías La isla del encanto, la tierra bendecida Y gracias, ma, por haberme parido aquí Cerquita de la playa y el coquín Los saiyajines tenemos el kit El sol siempre nos alumbra Si quiero esta navidad le doy pa' rama corriendo Y aquí, ey Escuchando Salsi Reggaetón Daddy Yankee Teo Calderón No como mal Wilson, Candel Ibi, Pico Eddie, René, La Voz Frankie, Marley, Puree, ey Todos sirvieron como inspiración Yo vendí a mi generación El torneo desde el corazón Ey What Bunny, baby What Bunny, baby B-b-b-b Uh, jeje Uh Yeah, 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 eh Benito Martínez De Puerto Rico Empezamos de abajo Ahora somos ricos Pero nunca olvido de dónde salí Y dónde fue que mi primer tema escribí Ey Siete, ocho, siete, ocho, cinco, ocho Y el resto te lo doy después Desde San Juan hasta Mayagüez La nueva religión, dime si cree Eh, eh Ay, el era Babel Hoy soy millonario El bebé de mami El orgullo del barrio Significa poder Buscan el peccionario Que te toco en Curry Me quieren los guardias Pero no Yo sigo en los cangrejeros Con los capitán y los vaqueros Aunque mañana le de la vuelta al mundo entero Aunque en el banco popular no quepa mi dinero Y yo me quedo en Puerto Rico Aunque vuelva María En el calentón esto nunca se enfría Aquí tome esto en vano Todos tenemos crías La isla del encanto La tierra bendecida Y gracias más Por haberme parido aquí Cerquita de la playa y el coquín Los ayayines tenemos el key El sol siempre nos alumbra Si quiero estar en navidad Le doy pa' rama corriendo Y aquí Ey Escuchando Sars y reggaetón Daddy Yankee, Teo Calderón No, no mal Wilson, Ander Ibi, Kiko Eddie, René La voz Franky, Marley, Curé Ey Todos sirvieron como inspiración Yo vendí a mi generación El torneo desde el corazón Ey La Pony, baby La Pony, baby Ba, ba, ba Uh, jeje Uh